Oiga, pues nada más para saber cómo se está avanzando en este caso que le estoy manifestando de la Caja Popular San Nicolás. ¿Hay un avance o cuál es lo que está autorando el trámite? Estamos trabajando en ello. Diariamente ingresan a esta dependencia solicitudes, les damos fluidez a las mismas. Obviamente revisamos que en base a nuestro sistema, en base a nuestro catastro, estemos ahora sí que todo en orden, los documentos bien respaldados y demás para hacer aquí un movimiento. Hay situaciones extraordinarias que de repente atrasan un poquito el trámite, pero sin embargo trabajamos en ello. ¿En el caso particular de este, si hay una situación que está retrasando el ingreso? Hay una situación extraordinaria, concretamente entre particulares. Sin embargo, para darle continuidad a esa situación, se encuentran en una etapa de solicitar un trámite de aquí de la dependencia. Nosotros simplemente estamos tratando, bueno, más bien estamos trabajando, no estamos tratando, estamos trabajando de que los documentos que en un momento dado pudieran estar respaldando X movimiento, pues estén en orden, cumplan con los requisitos de ley y no atentemos este contraderechos de ningún particular. Nos utilizaban los accionistas de la Caja Popular, San Nicolás, que ellos sentían que había renuencia de parte de la Administración Municipal, no solamente de Catarzo, para atender este tema. ¿Ha habido este tipo de renuencia? ¿Qué se les ha explicado las veces que ellos han venido a solicitarles este trámite? En ningún momento, bueno, más bien en todo momento se les ha atendido. Cada que viene un ciudadano en particular, un usuario, se le da la atención. Tenemos la indicación y la convicción de que así venga un ciudadano 100 veces por el mismo asunto, ese mismo número de veces se le da atención. Y este caso en particular no es la excepción. Muchas gracias.